Si, hágale, hágale, otra vez, otra vez, hágale otra vez, otra vez ¿Te gusta que le hagas cero cacete? Ay no, qué marido Ay no Alguien que se llegue a pasar que no sea él, un toro Todo esto Ay no Ay no, esta chica ¿Y ella que dice, amigas o amigas? ¿Y ella que es? Amigas Amigas Yo también, hoy siendo hambre Pues no sé, pero yo creo, por lo que he escuchado, que ha ordenado bastante Amigas vas a llegar a Medica Mira, mira, mira En las pompas, ve, las pompas Si, es que me va a decir, me va a decir Si Ay te pasó, si te pasó, allá van a entrar, acá No te dejes Ay no O sea que les anda pegando a todos los que le tocan Si, porque todos los que le tocan Es que solo tiene permitido el Ken tocarla, pero otra persona no dice Es que es claro Si ¿Quiere chichita? 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 Es que este party de que, es que estiran a los pasileros que las quedan todas Ay no Para lo que es la buena que es Mira, tienes que mantener un buen puesto Si Para hacerlo, para pintárselo, pero para tu talento, no? Si, eso es bueno en vez de apoyarlos entre amigos No amiga, por eso Por eso Una mascarilla Ajá Te están haciendo burla Que te están viendo de menos, te sirve a tu chichita Es que mira todo, todo es bonito Mira la casquera de luz Los zapatos ¿Qué? El traje ¿Te aprecias tu tarjeta? El pelo Te están tocando con escuelas El pelo La riega un poco Te están tocando con escuelas, ¿verdad? ¿Cómo pube escuelas? A ver Disimuladamente Vente que me la estás sopando Ay no Ay no ¿Quiere chichita? ¿Quiere chichita? No, no Solo si ya puede ¿Quiere chichita? No, porque somos amigos Ah, pero a Don Pai Sí Esa güerita Esa güerita Esa güerita Esa güerita Esa güerita Mami ¿Te vas a ver los zapatos? ¿Qué? Amor 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 Me están acosando Amor, me están acosando Muchos hombres me están viendo Tienes que decir Y la abusa con la mirada Si Tu cachetada no quiere No le falta el respeto 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 Es cierto, fíjate Lo que dice Ah Lo que dice Lo que dice Ya estuvo Y si, ya estuvo Nada falta 300 dólares de comida Ah Buena Qué bueno Porque si ando Amor Sí, todos andamos amores No No, nadie iba a comer Solo al baño Y no sé cuántas veces Que se andaba tomando Amor Yo también Y me tomé una agüita de coco Qué rico Qué rico Nada que ver con las del otro día No dulce al agua Ay, qué rico Hoy sí ya ¿Cómo se llama la orden? Balpi Se llama Este nombre Miren Balbi Oh Balbi Es que la pedí especial para una chica Ah Ay Me la llevas como tú No, la chica Mira, acá está me ha pensado Me es caballero 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 Sí, como es la tiene que llevar a la barbi No, soy un Ken No, pero un Ken caballero Soy un Ken, no un chulero Ah Pero sí, es la tiene que llevar a la barbi Ok, pero si me transformo no me esculpen No 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 Se la da Se la da Se la da Se la da El caballero nunca se había querido Nunca se había sentido tan querida por este querido Sí, hasta ahora Solo cuando viste No se había sentido tan querida Tan querida ¿Ah? 300, ¿cuánto es tuyo? Sí, 300, ¿cuánto es tuyo? Sí, 300, ¿cuánto es tuyo? Mira a ver ¿Cómo así? No, no te fijate que le da la cartera Toma, me la lleva El cámara la agarra ¿Cuándo es? Ah, no, mejor no No me voy a decir No, no No, no No, no No, no No, no No, no Muchas gracias. ¿Puedo dar una de los K-Stars? Gracias, gracias, gracias. Este es desgraciado. Ay Dios, mire. ¿Esto es esto? ¿Quieres una vez? ¿De cuál querés? De uva. Así. Los vasos los vamos a entregar. Así de hielo mate. Ah, sí, de hielo. ¿Esta? Sí. ¿Apreparan bien o mejor? Ah, sale azul. Sí. Pero si es uva. ¿Pero si es uva? Sí. Ok, gracias. Ahí viene todo. Mira cómo vieron las todas. Claro, claro. Claro, claro. ¿Dónde hay vasos? Venga, venga, venga. Está bueno. Ah, Dios mío. Este es mi lugar favorito para comer KFC. ¿Qué tienes? ¿Qué falta de vasos? ¿Nadie? Allá, hay que ir viendo los bichos. Vasos hasta donde alcance. Hay que ir viendo los bichos. ¿Quién? Hay un rastito. Ah. Tu mamá está. Uh, chica. Yo no había visto ese Ken. Miren ese Ken que es formal, ve. Este sí parece Ken, va. Él sí parece Ken, va. Él sí parece Ken. Hasta cuando veo hielo así bien formal. Vestido. Te digo, no, yo iba a ir mal diablos. Pero no me has hecho caso. Ay, Dios. No me has hecho caso. En vez de agarrarte la mano, te agarrarte la oreja. Es que dice Ken se vino. Money, money, me gusta. Tú no tienes. Dice él que... Mira, mi mamá sí tiene bichete, ve. ¿Hijo de qué? ¿Qué? Bien dobladita, no ve. Mira, está ceñido. ¿Vos sos fan de KFC, verdad? Así que ya te he visto comiendo KFC. Ah. ¿A dónde me he visto comiendo? ¿Quién? Aquí en Metro Centro. O sea, cuando hemos venido, vos preferís comprar KFC. Me acuerdo que una vez te vi comprando. No. No, aquí no vengo. Ah, Sonsonante sí he ido. Yo me agarré una vez. Ah, Sonsonante y Sonsonante. Han puesto uno, creo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? KFC. KFC. ¿Qué significa? ¿Qué significa KFC? Kentucky... Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, creo yo. Sí, ¿verdad? Oye, frito de Kentucky, sí. Ajá. Kentucky Fried Chicken. Sí, dijeron que allá, así que ahora no podemos ir a sentar. Con permiso, vamos a dar más horita, por favor. Gracias. No tomé mucho azúcar, que es malo para su salud, recuerden. Así es. Gracias. Sinceramente. Yo creo que valió la pena la venida, con esta comida que ahora vamos a dar. Vaya chicos y chicas, recuerden que esa comida, gracias al amigo de la Norma... Gracias al amigo de la Norma, vamos a darnos una comida, mire, pedí 125 combos, 25 combos que traen la bebida, traen una hamburguesa, una pieza grande, trae papas fritas. Y así como dieta, con micro. Sí, va. Yo decía, ¿qué va? Yo decía, ¿qué va? Yo decía, ¿qué va? Ajá. Y para ese bichito, pedí popcorns. ¿Cómo han cambiado? Y para el pop, pedí un burrito. Y aparte de eso, vienen cinco, seis cheesecakes. Vienen cinco sundaes. Es una comida de respeto. Y todavía él me dijo, si no las alcanza, me dijo a pedir. Díganle que todos los jueves salimos al cine. Aunque no veamos Barbie, pero salimos al cine. Díganle al amigo que el cuatro va a estar meganodón también. Ah, sí, sí, sí. Ya vengo de tibarón. Sí. Puedes decir que hagamos así, jueves de cine, sábado de ataque, domingo en la presa relaja, a las cuatro de la caída. Es cierto va, o sea, un horario establecido. No, no, horario establecido. O sea, no, horario establecido. 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 Díganle, díganle. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué el miércoles? ¿Por qué? Miércoles. porque está más barato el cine viene que compre 27 entra de mayor 79 dólares y normalmente me salen como 150 desde el taco mejora regula si pues viernes y en el sábado taco y domingo de piscina sí pero pues para agarrarlo seguido pues tiene semana largo esos días que estableciste más lunes de descanso martes todo el día trabaja cuando claro el día de la piscina se cansaba de estar acostada igual que la alejandra bien cansada en el salvador peor todavía yo creo que fue porque vio que usted puso ocho de la mañana trabajador Dompei, a las 7 y media quiere iniciar. Oiga, va Dompei.